Yo fui una mamá que me tardé mucho en decidirme a ser mamá, tuve a mi hijo ya a los 36 años, después de haber tomado la decisión muy conscientemente que ya quería ser mamá. Yo veía que, digo, a lo largo de mi vida veía a mis amigas que se casaban y que tenían hijos y en mi casa, en mi familia, gente que me animaba mucho a que fuera mamá, y yo decía, la verdad es que no pensaba que fuera algo para mí, yo decía, en mi vida no me hacía falta un hijo, eso era lo que yo pensaba. La verdad es que jamás, fíjate, después de haber estado rodeada de discapacidad desde que estaba muy joven, después de haber llevado adelante una institución que trabajaba hacia las personas con discapacidad, después de que veía que a mi lado había personas súper cercanas que tenían hijos con discapacidad, yo jamás consideré la posibilidad de tener un hijo con discapacidad. Pero yo sí sentía un temor absoluto acerca de cómo iba a ser mi vida a partir de que yo fuera mamá, ¿no? Decía, ¿y cómo es esto? ¿Qué pasa cuando uno es mamá, no? La verdad es que sí, le entré a la maternidad con los ojos súper abiertos y con un corazón súper dispuesto a darle al tema este de ser mamá. ¿Me vas a dar un besito? ¿Sí? ¿Me das un besito? ¡Ey! ¡Aquí tú! Tiene tierra ya. Al cuarto mes de embarazo, en un examen rutinario con mi médico, me hablan acerca de, de acuerdo a un examen que me hicieron, me hablan acerca de la probabilidad, de la alta probabilidad que mi hijo viniera con síndrome de Down. Y eso fue una bomba, una bomba real en mi vida. Fíjate que yo tengo en Facebook una página que se llama Chachito, que es una página que empecé desde hace, desde que mi hijo nació, en donde he estado llevando el proceso de mi hijo, su desarrollo. Normalmente lo que yo quería hacer era como llevar ahí su desarrollo. Y era como un diario de desarrollo. Y luego lo hice público y ya se convirtió en una página, ¿no? Ahora pública. Pero desde que nació yo decía, bueno, a ver, quiero, quiero registrar su primer sonrisa, quiero registrar su primer paso, su primera vez que se sienta, su primera vez que va a la escuela, ¿no? Es como su diario. Recibí un día un, un, un mensaje privado de una señora que me decía, me acaban de decir ayer que mi hijo va a nacer con síndrome de Down. No sé cómo llegué a tu página, pero me siento muy agradecida por lo que tú has hecho en esta página. Me decía, porque tenía mucho miedo, estoy sumida en lágrimas, me siento verdaderamente muy triste porque mi hijo va a nacer con síndrome de Down. Me dijo, pero verte feliz al lado de tu hijo, ver cómo sonríes, dar lo orgullosa que estás de tu hijo, me hace tener esperanzas. Yo invitaría a la comunidad a que estemos presentes en la vida de estos padres que a veces no la pasan tan bien, que a veces no tienen tanta, pues sí, tanta fuerza, ¿no?, para poder entrarle a la vida de la comunidad. Las estadísticas dicen que en países como Estados Unidos, donde se llevan esos registros, en Europa, las estadísticas hablan de que más del 98% de las veces que las mujeres se enteran embarazadas y sus hijos vienen con discapacidad, abortan. Pero lo que a mí me parece que ocurre es que las mujeres que deciden abortar por razón de discapacidad lo hacen por prejuicios relacionados con discapacidad, lo hacen porque piensan que las personas con discapacidad, particularmente síndrome de Down, aunque es la discapacidad monitoreada, consideran que tener un hijo con discapacidad es menos bueno que tener un hijo sin discapacidad. Es porque les hacen falta más testimonios de la felicidad que genera un niño con discapacidad en la familia que vivimos con ellos. Me parece que es muy importante que las personas como yo, que vivimos de discapacidad, que somos madres o padres o hermanos o tíos o abuelos de un niño con síndrome de Down o con alguna discapacidad como estas, nos hace falta decirle al mundo que no está mal, que no es, o sea, que está bien, it's ok, no pasa nada. Somos felices, nuestros hijos crecen, nuestros hijos nos enseñan cosas maravillosas, nos dan amor, nos dejan darles amor, son maestros para nuestras vidas. Un abrazo, ven, ¡corre!